Bienvenidos al Diplomado en Gestión de la Calidad de Programas a Distancia. Mi nombre es Socorro Pérez Alcalá y seré la coordinadora de este diplomado. Este diplomado forma parte de un programa de formación en gestores de calidad. Está conformado por dos diplomados. El primero de ellos es sobre evaluación de la calidad de programas y cursos a distancia y este que ahora empezaremos a trabajar, que es el de gestión de la calidad de programas en educación a distancia. Este diplomado tiene como propósito gestionar la calidad, pero además la innovación de los programas en educación a distancia. Este diplomado es de suma importancia porque no solo busca mejorar las condiciones en que se han desarrollado los programas una vez que han sido evaluados, sino trascender e ir más allá de lo que cotidianamente hacemos bien y así ir implementando mejoras hasta llegar a la innovación y ofrecer servicios cada vez más especializados. Pero no solo eso, sino también agregarles un plus que sería la parte de la innovación. Y la innovación entendida como el cambio de relaciones entre las dimensiones que conforman un programa, pero también las relaciones que establecen los sujetos. Por tal motivo, nosotros hemos pensado que este diplomado se podría abordar desde tres módulos. El primero de ellos es la gestión de programas de calidad en educación a distancia. En este primer módulo, ustedes tendrán la oportunidad de trabajar cómo se desarrolla un proyecto, cómo se implementa y el producto final tendría que ser el diseño de ese proyecto y las bases para su implementación. Una vez que ustedes tienen ese primer producto y ustedes adquieren la competencia para el diseño y la gestión de proyectos de calidad, el segundo paso sería el seguimiento y control de los proyectos de mejora. Es decir, en este segundo módulo ustedes tendrán que desarrollar toda una estrategia con criterios indicadores y parámetros a través de una serie de instrumentos y mecanismos de control para garantizar que lo que ustedes planearon en el primer módulo pueda ser efectivo y lo puedan ir llevando a cabo para mejorar aquellos puntos que ustedes consideran que son críticos en sus programas educativos. Para finalmente entrar con la innovación, con la innovación, es decir, ustedes van a empezar a gestionar la innovación para lograr la calidad en las dos premisas. No solo nos enfocaremos a la calidad, a hacer bien lo que hacemos, sino a dar un cambio para ofrecer un servicio más acorde a las necesidades de la población, tratar de cambiar y trascender, es decir, no quedarse en los parámetros que ya están establecidos y con los que nos evaluaron y nos presentaron como adecuados, sino tratar de mejorar las dimensiones en las que se lleva a cabo el programa, como son la dimensión del currículum, la dimensión de la asesoría, la dimensión de la evaluación y otras más que en su conjunto conforman la operación y la gestión de un programa en educación a distancia. También es muy importante mencionarlos que para que ustedes tengan éxito en este diplomado, ustedes deben de invertir por lo menos dos horas diarias. Es muy importante que ustedes analicen los contenidos que se van a ver, el tipo de actividades, las fechas de entrega para que planifiquen sus tiempos y logren terminar de manera adecuada cada uno de los módulos. Y esto no se vuelva un calvario, como decimos aquí en México, es decir, una serie de tropiezos y una serie de angustias por no planificar los tiempos. Aquí lo más importante es que ustedes disfruten de este diplomado, disfruten de estar aprendiendo, de lo que esté aprendiendo lo puedan estar aplicando y sobre todo que ustedes propongan hacer las cosas de diferente manera y brindando calidad a sus programas. La innovación finalmente es eso, la innovación debe trascender y la innovación es el cambio de relaciones o el cambio de lo que yo he venido haciendo y lo quiero hacer mucho mejor. Entonces sean ustedes bienvenidos a este diplomado y espero que esta aventura la gocen y aprendamos juntos. Hasta luego.